Construyendo desde el amor, paso a paso. Está con nosotros en la práctica Briannis Cardona, voluntaria de la Cruz Roja, que son quienes se encargan de acudir a las comunidades a mostrarles de manera práctica cómo hacer para prevenir el dengue. Briannis, bienvenida. Muy buenas tardes, Mónica. Antes de que veamos rápidamente... No creo que vino de debate. No creo que vino de enseñar otras cosas. Rápidamente, ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir el dengue? Ya hablamos de qué es, cómo se transmite y demás, pero ¿qué hacemos? Exactamente. En realidad, pues, el problema radica es en nuestros hogares. Si nosotros no tenemos un buen manejo en nuestros hogares directamente, se va a seguir propagando el mosquito. No hay veneno que valga. Manejo básicamente en que Briannis. Tema de aguas, básicamente, es como lo más importante. Es lo más importante, el manejo de aguas, el cómo lavar los recipientes, por eso le traje el balde en este momento. Ya lo vamos a aprender, porque nos decía de más, Rita, que uno vacía el agua, pero ahí quedan los huevos. Exactamente. Entonces, no es solo vaciarlo. Y usted, al volverlo a llenar de agua, inmediatamente vuelve y se activa los huevos. ¿Atentos a qué? ¿Floreos, los platicos de las matas cuando se riegan? ¿Dónde más? Uno a veces no identifica y puede tener una coquita en la casa abandonada y de pronto ahí le está cayendo. Tal vez esa coquita donde escurre el agua en las matas cuando la regamos, eso puede ser un foco de infección donde... También, y las canaletas. Las canaletas. Sí, señor. Que eso es algo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Y los tanques de agua grandes. Sí, también. Llegan ustedes a las comunidades y ¿qué les muestran? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la Cruz Roja, colombiana seccional Antioquia, en este momento está tomando, está muy enfatizado en este tema porque se ha, pues, en ese momento demostrado que, mira, por ejemplo, cómo está de alto en este momento el dengue. Estamos yendo a varias comunidades. Les estamos enseñando la importancia que tiene, en este caso, el manejo de aguas, el residuo de aguas. O sea, usted puede tener solamente en su casa un vasito de agua. Ahí. Y puede llegar la mosca y poner los huevitos ahí. ¿Los huevos se ven? No. Los huevos no se ven. La verdad es que usted en el momento no los ve. Usted ya empieza a ver. Son las larvas ya cuando empiezan. Hay muchos. A veces cuando uno empieza a ver ya después de cierto tiempo, una o dos semanas. En estos días, con lo del fenómeno del niño y demás, hay gente que se ha acostumbrado a recoger el agua para economizar, para ahorrar, para hacerla rendir, para cuidar el medio ambiente, sobre todo para lavar los platos, o sea, agua para los sanitarios, y la dejan quizá reposando mientras la van gastando. Exactamente. Ahí es cuando hay que tapar esos recipientes. Exactamente. Todo el tiempo tenerla tapada, o sea, taparla muy bien, y no dejarla, preferiblemente, más de dos días. Una a esa. De uno a dos días. Que cuando un agua se vuelve apta para que el zancudo ponga ahí y los vuelve. Exactamente. De igual forma, pues, mientras usted la tenga bien tapada, es difícil que llegue la mosca directamente. ¿Para qué trajo el balde? El balde lo traje para mostrarles directamente que es muy importante. O sea, no es necesario solamente vaciarlo, que yo cogí la vasija y la pasé para otra. O sea, no. Así sea agua, que uno muchas veces dice, no, pues, está limpia porque era agua. Exactamente. ¿Qué pasa? En las paredes de los baldes es donde se empieza, empieza directamente los huevos. Ahí es donde quedan los huevos. Y yo así lo vacé, como nos decía ahorita la doctora Rita, van a perdurar hasta un año. Yo vuelvo y les he dicho. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Algún detergente o solamente cepillo más que un detergente o algo? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros muchas veces mezclamos lo que es el hipoclorito con el jabón. Eso no se debe de hacer. ¿Qué viene siendo el hipoclorito? El blanqueador. Ok. El blanqueador. ¿Por qué? Límpido. Solo hay uno. Sí, límpido, blanqueador, hipoclorito. En este caso, ¿qué se debe de hacer? O se lava solo con jabón y cepillarlos, cepillarlo muy bien. Cada una de las paredes es lo que se debe de hacer. ¿Se alzó el polvo? Sí. ¿Cuántos huevitos abrieron ahí más o menos? Un montón. Eso es lo que se debe de hacer, cepillarlo, cepillarlo muy bien. O solamente usar el jabón o solamente usar el... Guardar los vasos mojados puede ser un nicho de concentración o para los huevitos. No, solamente es. A veces quedan residuos de agua cuando no se secan boca abajo y uno los guarda. Pero de igual forma, si usted los va a dejar un año, en ese caso, una semana, no, pero es muy diferente. Un charco al frente de la caja, un hueco. Sí, es. Un hueco puede ser un poco infeccioso. Exactamente. Claro que sí. O, por ejemplo, en estos parquecitos que teníamos que todos eran con las llantas. Ah, sí, las llantas que se ven como columpios, que muchas veces llueve, queda el agua ahí. Eso es importante estar vaciando el agua y limpiándolo. ¿Algo que indique visualmente que esa agua ya está lista para uno de esos mosquitos? Cuando sale maluco. Bueno, sin probarla, de pronto se pone baboso el recipiente. ¿Algún indicio o no? No, siempre. O sea, siempre que haya un agua expuesta al aire libre, es un nidito para que él vaya y ponga sus huevitos. ¿Los floreros, qué manejo debe dárseles a los floreros? ¿Cambiar el agua cada dos días? También estales cambiando el agua, también, preferiblemente cada dos días. Pues sí, como máximo cada dos días. Es que no es conveniente dejarlo mucho tiempo. Y lo mismo, lavarlo súper bien. Porque con los floreros aplica, échale unas goticas de límpido para que le dure bastante pero no las flores. No, no, es mejor la tierra y la arena, ¿cierto? Sí, totalmente. Perfecto. Pues, Brianis, ¿alguna otra recomendación en las casas sobre todo? Sí, lo que es un asunto de todo, lo que hemos dicho, de nada sirve. El repelente, los soldillos, tener mucha precaución. De igual forma, el hecho de que nosotros fumiguemos no mata directamente o erradica como tal el mosquito. Muy bien, Brianis, pues muchas gracias por acompañarnos. Atentos a todas estas recomendaciones. Más vale pecar por más que por menos. En casos como el dengue, estar atentos a todos los síntomas de los que ya hablamos. Con Rita pasa, lo vimos en la vida real. No es un mito, a pesar de que esté rodeada de muchos mitos, esta enfermedad. Y hay epidemia en la ciudad. Los casos han duplicado las expectativas y eso ya es demasiado. Así que a cualquiera puede darle dengue. Sobre todo mucho cuidado ustedes con los niños en las casas porque ellos son nuestra responsabilidad. Así que pilas para que no nos sentamos culpables. Cualquier recipiente con agua puede ser un espacio, un terreno fértil para el dengue.